Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Liga. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia castigará con hasta 15 años de prisión a quienes se nieguen a combatir en Ucrania. La reforma en el Código Penal aprobada por Putin también contempla 10 años de cárcel para quienes se entreguen al bando enemigo de forma voluntaria. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de lo que comenten. El presidente ruso Vladimir Putin firmó una ley que endurece las penas por los delitos cometidos en tiempos de movilización militar y que castigará la rendición voluntaria, la negativa a combatir o la deserción con hasta 15 años de prisión. El jefe del Kremlin ha aprobado una serie de reformas en el Código Penal en virtud de la que a partir de ahora los periodos de movilización y la ley marcial se consideran como agravantes en caso de haber cometido delitos según recoge la agencia. Así se castigará con penas de hasta 15 años de prisión a aquellos militares que se nieguen a participar en las hostilidades. Asimismo, quienes se entreguen al bando enemigo de forma voluntaria podrían enfrentar penas de hasta 10 años de cárcel. Otra ley firmada el sábado facilita el acceso a la ciudadanía rusa para aquellos extranjeros que se alisten en el ejército ruso pocos días después de que Putin anunciara una movilización para reforzar a su ejército que lucha en una operación militar en Ucrania. Putin ha aprobado este sábado una nueva legislación que permite a los extranjeros que prestan servicio al ejército de Rusia la posibilidad de solicitar la ciudadanía rusa por la vía rápida. Deja de luchar, la guerra termina. Si Ucrania deja de luchar, Ucrania desaparece. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reiteró en el Consejo de Seguridad de la ONU el apoyo a Ucrania y el deseo de una salida diplomática a la guerra bajo condiciones justas. Blinken condenó también la amenaza nuclear emitida por Vladimir Putin cuando anunció la movilización de 300.000 soldados. El presidente Putin eligió esta semana cuando la mayoría del mundo se reúne en las Naciones Unidas para agregar combustible al incendio que él comenzó. Muestra su total desprecio por la carta de la ONU de la Asamblea General y por este consejo. El mismo orden internacional que nos hemos reunido aquí para defenderse está desmoronando ante nuestros ojos. No podemos, no permitiremos que el presidente Putin se salga con la sucia. ¿Qué pasa al interior del Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Por qué en esta Asamblea General varios mandatarios han apelado, digamos, o han propuesto, han puesto la carta sobre la mesa de una posible modificación a este Consejo de Seguridad? Incluso, pues, dejar entrar a países de América Latina y África, como lo dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Jesús. Bueno, pues, la cuestión aquí fundamental es que la arquitectura internacional es el resultado, es un vestigio del fin de la Segunda Guerra Mundial y tiene un Consejo de Seguridad donde hay cinco potencias que se consideraban, bueno, consideran las cinco potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, aunque el papel de China y Francia es secundario frente al de otros. Pero bueno, total, tenemos un Consejo de Seguridad con cinco miembros permanentes con un poder de veto. Esto significa que cada vez que se debate, que se cueste, tiene que tomar una decisión sobre asuntos que afectan a los intereses estratégicos de alguno de estos países, pues, tiene la capacidad de vetar, de bloquear cualquier decisión. En la época de la vieja Guerra Fría, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la queda del mundo de Berlín, pues, estaba clarísimo. Cuando había un asunto que afectaba al bloque occidental, ahí estaba en Estados Unidos, Reunido y Francia para bloquear cualquier iniciativa que lanzase al bloque soviético. Si había cualquier iniciativa que afectara a los intereses del bloque soviético que luego se dividió China y Unión Soviética, pues ahí estaban. Entonces, tenemos un mundo que ha cambiado, tenemos un mundo multipolar, hay un montón de países emergentes que ahora tienen un papel mayor, cada vez más protagonista. Pensemos en el caso de la India, pensemos, pues, todas las economías emergentes del sudeste asiático, pensemos en Latinoamérica, que no tiene voz en ese consejo. Bueno, y el futuro también nos hablará de África y países. Entonces, da la sensación de que es una mesa en la que se toman decisiones con unos poderes extraordinarios que se le han dado a unos países en un mundo que ha cambiado por completo. Claro. Ahora, sobre todo, el papel de Rusia. Por eso, digamos, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha tomado cartas en el asunto en esta invasión, porque Rusia tiene este poder de veto y porque, por supuesto, se pone en contra de cualquier decisión que quiera tomar este Consejo de Seguridad. También, a lo mejor, ¿cómo hacer para, de alguna manera, pues, expulsar o poner de lado a Rusia en cuanto a esta decisión? ¿Qué tan difícil puede ser esto y qué puede hacer la ONU para realmente tomar cartas en el asunto en esta guerra? Pues es muy complicado, porque aquí lo que estamos hablando, al fin y al cabo, es de ceder privilegios. Es decir, tenemos a cinco países, que son Estados Unidos, Unido, Francia, China y Rusia, que además son potencias nucleares, que tienen un privilegio especial, tienen ese poder de veto. Entonces, cualquier decisión que se haga de meter más miembros permanentes en esa mesa, además, están los cinco permanentes que tienen que propósito de veto y luego hay unos que van rotando. Entonces, siempre se ha dicho que deberían, menos, aunque no tengan capacidad de veto, debería haber, pues, otros países que tengan asiento permanente. Y, claro, al final, la decisión gira en torno a la idea de quién cede, quién renuncia a sus privilegios, porque nadie quiere hacerlo. Y además, estoy seguro de que si Reino Unido, Francia y Estados Unidos plantean quitarle privilegios a Rusia, China va a pensar, bueno, ¿y quién me dice a mí que yo no voy a ser el siguiente en la lista? ¿Quién me dice a mí que cualquier modificación, cualquier cosa, por muy indignados que estemos con la invasión rusa de Ucrania, en el futuro, cualquier otra medida que me afecte a mí, pensemos en el lado chino, pues no van a estar disponibles. Entonces, es muy, muy, muy complicado, porque aquí estamos hablando de que países que tienen, heredaron un privilegio en la Segunda Guerra Mundial, ahora lo cedan para compartir el poder, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando aquí es de compartir el poder en un mundo que no tiene nada que ver. La verdad que es anacrónico, porque esos privilegios se ganaron en la Segunda Guerra Mundial, y el mundo en el que vivimos y al que llevamos es completamente diferente. Entonces, yo lo veo muy, muy complicado, porque se trata de pedirle a países que tienen un privilegio que lo ceden. Y eso va a estar muy, muy, muy complicado de que genere o que se derive en cambios reales. Al final, posiblemente, lo más sencillo sea, pues sí, poner miembros permanentes sin privilegio, sin poder de veto, ampliar ese Consejo de Seguridad, pero que se dan los países que ya tienen ese poder de veto. Ese poder lo veo muy, muy, muy complicado. Jesús, entonces, ¿cómo queda el papel de Naciones Unidas en conflictos tan importantes como la guerra en Ucrania? Pues ahora lo que vamos a ver, entonces, es que volvemos a una época de bloques, de política de bloques, donde el Consejo de Seguridad va a ser inoperativo, porque vamos a ver que todo lo que afecte a la esfera china en el sudeste asiático y en la, pues en la nueva ruta a la seda, en la ruta y la franja que están construyendo los chinos, que tienen un montón de intereses múltiples, pues cada vez que algo se afecte a esos intereses, pues China vetará. Rusia tiene intereses en todo lo que es el cinturón euroasiático, vemos que ha tenido un papel más protagonista y más intervencionista, desde conflictos en África, en Siria, vemos que tiene el patio trasero en el caucaso, pues veremos que cualquier cosa que se quiera tomar una decisión al respecto, pues ahí estará Rusia para bloquearlo. Y ojo, que tampoco estamos poniendo como China y Rusia a los malos, porque eso ya lo hemos visto también con Estados Unidos y, por ejemplo, en las cuestiones que tienen que ver con Israel. Entonces, un mundo multipolar no es necesariamente un mundo más democrático en el que todo el mundo tiene voz. No, sino que simplemente es muchos actores tomando decisiones en su esfera y viendo cómo instituciones como Naciones Unidas van a ser inoperativas, porque va a haber ahí un choque de poderes que se van a equilibrar y van a ser absolutamente inoperativos. Entonces, la Asamblea General se debatirán los asuntos, el Consejo de Seguridad se tratarán, pero que se tomen decisiones que cambien las cosas sobre el terreno, al menos desde la ONU, va a ser muy complicado. Una modificación podría ser, no sé, quitarle peso a este poder de veto o hacerlo pues de otra manera para que no sea solo un país el que tenga, digamos, esta... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.